Bienvenidos a Cry of Fear Llegando de frío, hace mil siglos que no seguimos este juego Desde agosto Y ya se me trabo el juego Mirá que está tratando de recargar el arma Cuando yo no le digo que recargue Mirá, mirá ¡Oh! ¡Bitch! ¿Qué carajo era eso? Mirá, pero para de recargar el arma, man Mirá Está medio trabado Uy, para que pague Se le explotó el ingenio Creo que estos bichos te hacen suicidarte Aquí otro, mirá Ese no moría con nada Pero para de recargar Ahora sí quiero que recargue ¿Qué le pasa al audio también? Está medio... Está todo tildado este juego ¿Sabés qué debe ser? Porque vos lo tenés en tu disco ese choto de... No, que lo... Juego muchos juegos de disco más pesados que hay Y andan todo bien Yo creo que puede estar en el disco Cada quien No, no, no es que esté en el disco Me dejó un millón de juegos El GTA IV lo jugaba del disco Y no le pasó nada nunca No sé, hay cosas que... No, mirá Acá, acá Hay había suaves para colgarse Sí, eso Sí, sí, sí Mirá con Bloodsteam Y no, no, no Nos vemos aquí también No, no, no... ¿Videotype? 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 Sí, encontré así... Encontré una VHS Oh, que coño Wow, me encanta el sonido Pendejo basura Toma la pendejo basura Yo me voy de acá No, el audio está funcionando No, que lo probé antes de empezar Ah, si, ya antes también Lo probaste y Oh, yips Me encanta ese sonido No, se tiró No, se tiró Man, se ve serio esto Son ofafrutas Ah, bien Wow, yo ni disparé, no sé por qué fue eso Oh, de acá vine Vamos a grabar Es en el mismo lugar Ya se está tirando Creo que en cualquier momento No, no, esto se ve mal Oh, oh, ahí está No, no, anda mal que lo mueve o no se mueve Que veo cosas raras ¿Y eso? ¿Quién carajo está probando la puerta ahora? Ah, entonces ya Esto odio, ¿cuándo vamos a ir a este edificio? Hace mil siglos, hace ocho ediciones Que estamos en el mismo Es lo que hay, ¿cuántos videos son? ¿3, 4? Creo que este es el tercero Ah, no se tiró No, se tiró una fra... Muy bien ¿Se nos trabó? Chí, chí, chí No, es que esto no es normal, antes no andaba así Yo creo que lo vamos a tener que reinstalar Ah, la mierda Otra vez reinstalar este juego Pero como está por Steam, ese es el problema Está por Steam el juego Bueno, pero... No, lo que pasa es que hay que mantenerlo en una computadora fija Y no en un disco Ah Porque cada vez que vos sacás el disco, así mal Pero eso fue porque en tu máquina tuvo problemas Bueno, pero en general Es culpa del Windows 7 No, en general, estoy hablando en general Pero si yo nunca lo saco, está ahí como hace 3 meses metido el disco No, pero hay veces que lo tenés que sacar forzado Y este juego lo tenemos como hace un año We can try to do ¿Qué fue eso? ¿Dónde viene? No sé ¿De ahí adentro? Me da pocas ganas de entrar, te digo No sé si vienen ahí Yo no... Me da miedo, eh Sí, sigue avanzando, así ¿Tú ya se escucha? Sigue Ah no, fue que quedó el MP3 antes Quedó trabado el MP3 Dale Para varias Ay, como se dejo de escuchar, no sé Uy, acá donde hacía falta la clave No hay nada Otra vez para abajo ¿Y ese ruido de agua? Es como si estuviera en medio del... Me siento perdido ¿Estaré perdido? ¿Estás caminando en el agua? No, hay agua en el piso de abajo parece En alguna de estas puertas había una... un leche de esa Ah, ahí está Sí Sí ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡La tomó para mí! ¡Mátala! ¡Se me trabó el arma! Está jodido el juego, está jodido No, traté de disparar y no disparaba esta cosa Está jodido el juego las cartitas esas, me daba miedo ese lugar vamos, como buen drogadicto vamos a inyectarlo pero no estas tan mal ooooh vamos a encontrar las jeringas por la cara, osea va a tener todo suyo en un lugar donde mataban gente oh, se volvió muy bien no, loco, hay que hacer algo con esto bueno, había un motivo por el cual no seguimos había un motivo por el cual no habíamos seguido grabando después de siglos y bueno, ahí lo pueden ver muy bien, estamos torturando gente pero como no hay chance de que este juego de miércoles te ande mal nomas por la cantidad de gráficos, osea, que se te va a lagar la máquina es porque el juego viene ya toma, le dio un hit que le pegó, no si, le dio como un hit no tienen ni sombra los personajes, osea se deslizan oh ah, te pueden cortar la cabeza con una tijera de ni hitman osea dos, siete, uno, nueve ahi esta morita bueno, dale se nota que quisiste grabar eso haciendo el juego si, el audio anda asi pero, sabe que eso lo... eso lo hace divertido si, no, el tema es que este juego es un juego divertido eh, porque todo puede ser divertido en esta vida un juego de terror también puede ah, ah, me parecía, me estaba... se me dio vuelta el mapa ahí se me dio vuelta el mapa ahí vamos para arriba pasen por la habitación del muerto vivo ese ah, ya no se va a borrar empieza el sin dos, siete uno, nueve ya ni se marcaban las cositas no, ya no y ahora? ¡se pildó! ah, no había que tocar salir Acá se traba y morimos Los FRAF salva No lo van a ver porque lo tapa la cámara Pero están ahí Se ven las letritas naranjas Vamos a tener que re-instalar esta porquería Mirá, geniable el personaje Qué carancho Ok, es como el otro pero con sangre Ay, ay, nos bajemos ¿Qué le vamos a hacer acá? Bajemos con lag Así Lentito Che, pobre juego Aparte de que es una basura Alguien lo pidió y acá estamos Acá estamos Y así funciona pero por errores técnicos Es lo que hay No es normal que le pase esto a un juego con tan malas gráficas Creo que solo nos ha pasado con Indie Games Es que a veces cuanto menos gráfico va peorando Parece Uy, que me están encerrando Che, ¿por qué tantos cargadores? Se aproxima la máquina creo Porque hay mucho cargador Me siento buggeado ¿Cuántos pisos tiene este edificio? Dos Dos Ah, claro Son dos Que vos no sabés contar Son doscientos Estos gemelos lo envían este edificio Es como un trompeo Uy, no, ese fue un bug Yo creo que vas a tener que bajar Hasta que en un momento Escuches un Un bichero o un vago o algo así ¿No tienen tantos cargadores? Yo te dije ¿Dónde es ese? ¿El vos? Sí, el El yo o el vos Che, anda medio La luz ahí como Sí, eso es un ojo Escucho algo Quiero que me ataquen por los lados Ah, no, es un foquito De Gravator Grabemos Y se salió para colmo Se tuvo que volver a grabar Se fue un coj A ver Este juego está Está en la última ¿Qué tiene? Ah, es Sony Ericsson Tiene una moto que no arranca No, ¿qué es eso? Un bicho del penumbro Es más duro para colmo Tan sacaduro No, para que se pone serio esto Mirá, eso es muy feo Es Sawyer Mi amigo es Sawyer Uy Está así pegado Está re loco Y no le hago nada Mirá, la vida no baja Ah, atrás No No le quita nada No, sí Le bajó un poquito la barra Claro, un poquito Pero es tu paz ¿Para qué se pone con...? 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 ¿Está reto...? ¡Aaah! ¡Me salió! ¡Me salió tan genial! ¡Me salió tan genial! ¿Eso? ¿Lo que hacés con los palitos de...? ¿Eso de los cumpleaños? No, menos ¿Para cómo que...? Los palitos salados ¡Aaah! ¡Me he dicho! ¿En qué computadores nos pasaba que este juego se... El... La... El tiempo se nos... No, el tiempo o sea, el sonido... No, el sonido... ¡Aaah! ¡Claro! Vos disparabas y en la grabación se veía tres segundos después del disparo No sé qué pasaba O sea, estaba teniendo una conversación consigo mismo el personaje y escuchábamos los disparos Claro Había un silencio y se seguía escuchando disparos ¿Qué? ¿Qué? ¡Me cago! ¡Me cago! No sé qué fue eso, pero... ¡Otra vez! ¡Ooooh, vení! ¡Pero yo estaba bien! ¡Y me morí! Y... ¡You will keep dying, man! ¡Oh, pero esta vez... Ahí viene la sierra y ya... ¡Cada vez se escucha peor! ¡Lo tenemos que hacer algo! Parece una moto, ¿no? ¡Por favor, hagamos algo con eso! ¡Hagamos algo! ¡Grabemos así siempre! Es que tal vez a la gente no le importe... Tal vez a la gente no le importe... Pero para nosotros estaba demasiado... Es que imagínate, no sé si se va a salir el juego... Ese es el problema... O sea, yo tengo la manía de que se me va a salir el juego... Eso sería lo peor que nos podría pasar... ¡Ah! Y la luz... Recién se estaba por faltar la luz... Se baja la tensión... ¡Oh! Hice un baño... Bueno... Hice click al botón recargar... No me hace caso... Lo tengo atrás... Nos vamos rápido... Deja de lamérmelas... Me lo huele así... No, él... Lo ve... Te lavaste el trasero de él... Kismaya... Smell... Uy, yo pensé acá me va a cobrarle en la esquina... Le duelen los pinchitos de la cabeza... Tiene un... Yo le disparo... ¿Por qué tiene una espalda? Una caja... Parece un Xbox... Es la caja negra... Dispará de caja negra a la derecha... Para mí es la Xbox entonces le duele... Mirá, es como un tumor... Ah... Bueno, ya... Ya el tipo un tumor caminante... ¿Dónde está? Ah... Recién no lo veía... No, no está... Dale, güey... Matalo... Se me tragó otra vez... Que disparo y no dispara... Me estaba matando... Y... Oh oh... Otro... El tipo de medio duro... Son todas las animaciones que son duras... Es todo acá duro... Che, esto es la danza de los tiros... Porque hay que estar bailando... Ya está... Le falta nada... Básicamente... Uy... Ya vamos... Moviste una vez... Sawyer... ¿Qué significa Sawyer? No... Sawyer... Es como el de la sierra... Es... El cerrador... Ah... Si... Sawyer... 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 Bien... Uy... No... Me quedé justo sin balas... Si no me mataba... Falta que me... ¡No! ¡No! ¡Se me tragó! ¡No! 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 ¡Al límite! ¡Si! ¡Me tragó contra la pared! ¡Exit! ¡MEN! ¡Aaah! Osea yo estaba corriendo... Y se tragó contra la textura del caño ese... Voy a traer la... Voy a traer el café... Y demás... Si... No, vos quedate acá... Que acá lo mato... Vas a ver... Ahobson, man ¡Cállese una más chata! ¡Me teme que lo va a arreglar! ¿Si puedo? Lo voy a reinstalar, de ahí a que se solucione Reinstal Ese tubo, por ejemplo Prefiero el de House of the Dead Toda la vida Che, ¿se pueden agarrar las partidas guardadas? Si, ¿no? Esa espero, porque voy a hacer todo esto igual ¡Eh! ¡No le quita nada! ¡Garayule, man! ¡Garayule! Por ahí lo obvio Está bien Está bien Con eso me contento Por un ratito, eh Espino, ¿se puedo llamar Espino? No, 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 es muy feo Es horrible, no muy feo Es como el pariente instinto de Slenderman No sé Slenderman prehistórico El Lender es todo de una criatura sexy al lado de esto ¡Obvio! Usa traje y todo Sexy no con su... Eh, promociona Dior Este promociona algo para bajar el peso Nooo No, es para la propaganda esa Te duele la cabeza Y... Te pone todo con los pinches Ah, había uno que... ¿Cómo era? De los pinches Sí, me acuerdo La propaganda esa que estaba... Claro, muy vieja, eh Sí Pero bueno, es mi infancia Estaré viejo... Uy, se me trabo el... Si vos estás viejo yo peor Porque tengo cuatro años de diferencia A ver A ver No me puedo acordar Que salí el tipo con... Con todos los pinches en la cabeza No, era una propaganda para tomar... Era para... Sí... Era una aspirina, creo Un... Un estilo Bueno, este es para todo el cuerpo Justo sin bala A ver... ¿Qué pasa si me quedo sin bala? ¿El cuchillo funcionara contra esto? Parece que soy muy bueno Mmm... Yo no soy muy bueno Seré bueno, pero no muy bueno Se lo ha morido una vez Pero este es inmortal Bueno, ya... Mira, pero como siempre llegás a lo mismo A esa barrita y ahí va... Es que se pone loco, viste el boss Siempre cuando le quitás mucha vida Empieza a correr más rápido Uy, mira que se pone loco No, pero es que vos se trabó con la pared Ey, eso fue una enigrada Ahí está No, ahí está el... Síiii A la tercera a la abecida Se cortó la cabeza Eso nunca lo voy a entender ¿Por qué no siguen peleando? No, se corta la cabeza Vomito Vomito Qué huevón Pero siempre... No es la primera vez que lo hacen Vomita siempre es un drogadicto mal Oh oh Chetila, chetila No, cuando gané la partida no Nooo Definitivamente tenés que hacer algo respecto, man Dejémoslo acá cuando termine de esto Porque... No va a aguantar más el... Este juego Pero como que la luz está amenazando con cortarse Está todo re mal Mal día para grabar, digamos Pero, no importa Oh... Siempre acaba en el piso Pasé afuera Pasé afuera Eh, pasé afuera Eh, pasé afuera ¿Tienes algo? Oh... Oh... No puedo confiarlo No sé si realmente No sé si estás... No, no... Está arreglado Chau